Muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a ver el susto de la vida, o sea el susto de su vida para el amigo Miracle, para el amigo de bueno, los 5 jugadores del equipo de Albus Nocturna Se llevaron un susto de muerte, un susto que realmente van a recordar el resto de sus vidas porque estoy seguro que se cagaron en los pantalones Y que después sintieron el mismo alivio que sientes cuando apruebas una asignatura que pensabas que tenías suspendida o un examen o ese tipo de sensaciones, sabes que tanto te alivian y tan bien te sientes Bien, básicamente os voy a explicar las normas, lo primero es, básicamente el primero de cada grupo siempre tiene que enfrentarse en cuartos de final a un segundo de grupo Ningún equipo que esté en el mismo grupo puede estar en la misma mitad del bracket de otro de su grupo O sea, básicamente, si G2, o sea si G2, si Albus Nocturna está en un lado, pues Rocksteiger no puede estar en ese mismo lado Tendrían que ir al lado opuestos, aunque en el sorteo pongan en teoría que tienen que ir al lado izquierdo Bien, y después dice que bueno, que la primera norma es para recompensar a los que han quedado primero Y la segunda norma es para evitar que se repitan matchups, o sea, partidos que se hayan jugado ya en fases de grupos antes de las finales Bien, vamos a ir ahora rápidamente al susto que viene a ser por aquí, un segundo Si no os importa os voy a dejar el casteo porque es que ya sabéis que Ibai me parece un grande Pero es que Ander es otro grande y Cobos es otro grande, son tres putísimos amos Y yo al menos me he reído muchísimo escuchándoles y estoy seguro que vosotros también os lo habéis pasado genial Con las otras balas que son Ibai igual es como la noche del sábado y la noche del domingo Nos da igual Están así porque el que salga de esta bola va contra SKT, entonces está Ibai ahí ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Contra SKT va a ser! ¡Alguna de una! ¡No! 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 ¡Wiltartel! ¡Que ya va a ser la mano! ¡Que he dicho que eras canadiense, que no harías daño a nadie! ¡Que le has hecho a Rusia! ¡Joder! ¡Te les ha tocado! Vale, aquí se viene a dar la mano y esto si no os importa lo voy a poner a cámara lenta Para que veáis como reacciona el amigo Miracle, Miracle, Miracle de Adekarri Mirad, mirad en su cara, mirad su cara, tío, en serio, os tenéis que fijar en su cara Aquí está en plan Mirad, Dios, me van a reventar Estoy en la mierda Tanto pasado de grupos Para que ahora me toque contra SKT, con mi vida es una basura Porque tengo tan mala suerte Eso es lo que dice su cara Atentos Es que encima aquí está en plan Aquí ya de golpe empiezo a hacer la mirada hacia abajo en plan Sabes en plan como La que me viene encima Mira, 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 mira Es que es buenísimo, tío Es que yo te lo juro yo Quizá, quizá es cosa mía, ¿vale? Pero yo soy una persona que Viendo a las personas Mirándoles fijas Me encanta cuando hago conversa con una persona Me encanta mirar fijamente a los ojos Y viendo lo que reacciona Y cómo sus expresiones faciales Sé lo que piensan muchas veces Sé lo que se supone que están pensando Y este hombre está hecho polvo por dentro Este hombre está en la mierda Este hombre la acaban de reventar Por todos lados Al saber que va a contar SKT Miradle Está tan hecho polvo Que tiene la cabeza en tan otra parte Que se va a caer ahora Bueno, no se cae de milagro Mirad, mirad Mirad Está ahí que se tropiece Casi se mata, tío O sea Hostia puta, tío Es demasiado bueno Vamos a ponerlo a la velocidad normal Pero madre mía Menudo susto que se ha llevado el chaval No, no, no No me lo puedo creer Will Tartel Que llevas en la mano Traidol Que he dicho que eras canadiense Que no harías daño a nadie Que le has hecho a Rusia Joder Que se ha tocado Mira, mira Mira, mira Mira, mira Hasta luego No te quiero ni ver Casi se cae Casi se cae de mi gusto Casi se cae de... Pero con las cámaras flip ¿Qué sigue a hacer? ¿Qué sigue a hacer? ¿Qué sigue a hacer? ¿Qué sigue a hacer? No creer Antes Fion Acosta Predictions Para este Y nada Pues esto básicamente Por lo explicado anteriormente De las normas Pues H2K O sea Albus Albus Noxluna No puede ir Contra SK Telecom Porque justo en el mismo bracket Está Rock Tigers Y se podría dar la posibilidad De que repitirse El matchup De Albus Noxluna Contra Rock Tigers En el caso de que Albus Noxluna Ganase SK Telecom Cosa obviamente inviable Pero Por ello Albus Noxluna Pasa al otro lado del bracket Y entonces juega contra H2K Que son los primeros Así que básicamente Gracias a que G2 Ganase ese partido A A A A NH O sea A Albus Noxluna Gracias a eso Rock Tigers Quedó primero Y De estos segundos Y al quedar segundo Gracias a eso Va contra H2K O sea Si G2 No hubiese ganado A los de la wildcard Pues entonces H2K hubiese jugado Contra Rock Tigers En vez de contra Albus Noxluna No Espero haberme explicado bien Punto de tropezarse Del mareo Actual Uep Uep A ver Vamos para esto Lo más fácil Que se fueran para casa Que les han puesto con H2K What the fuck Oh El fallao El fallao Por la cámara Por la cámara Es que se ponen locos Mírales tío Están ahí Vamos 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 Están locos tío Nos hemos equivocado Una hora Una hora Explica el formato Y nos hemos equivocado Que somos como monos A ver 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 Sin más Este vídeo Sé que no es nada Didático En este caso Sé que no vais a aprender Nada Pero al menos A mí es algo Que me ha hecho Muchísimo reír O sea Me ha hecho Muchísima gracia Y no sé Pensad que quizá Vosotros os podría gustar Así que pensad En traeroslo al canal Pero bueno Vosotros Vosotros os decís Si os ha gustado el vídeo Si no Ya sabéis Siempre me ayudáis muchísimo Con los comentarios Y con los likes Para saber si un contenido Os gusta o no Ya sabéis que mi canal Es el contenido Que vosotros decidís Porque sois vosotros Quienes me decís Oye Esto me gusta Y esto no me gusta Y si veo que este vídeo Te ha gustado Pues traeré más momentos Divertidos así Y si veo que no Casi la mato No sé si lo lleváis A ver en la cámara Cuanto pasa por aquí En ese caso era una mosca Pero bueno Si veo que no Pues no lo traeré Ya sabéis Que vosotros decidís Así que a cuidarse amigos Que no me enrollo más Que ya estoy harto De enrollarme Adiós